Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más que política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles en riguroso directo a partir de las 9 de la noche, en la cita de esta casa con la audiencia de Canal 4TV, siempre tocando esos temas de actualidad, temas que seguro que ustedes también han debatido. Pues lo traemos también a esta mesa de debate. Esta noche nos acompaña doña Isabel Guerra, por nueva canaria, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos Isabel? Bien, bien. Oye, ¿llegó el temporal este al municipio? ¿A Terono llegó? No, lluvia. Menos que días anteriores. Poco agua, poco viento. No se equivocan nunca para la calima, ¿no? Para la calima nunca se equivocan. Pero por lo menos agua, todo el mundo lo estábamos esperando como agua de mayo. Pues sí, más el norte, medianeja el norte que está sequito, así que sí, nos viene bien. De esta manera, una lluvia bastante serenita la que estuvo el fin de semana, así que muy bien. Vamos a ver si bien. Así tenemos un buen invierno. Por lo menos que caiga agua. Doña María Eugenia Melián, por el Partido Popular. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí tomando otra vez el pulso al debate. Lo echamos lo menos, ¿no? Este debate de llevar. Pero, hombre, con las medidas del COVID hemos tenido que reducir la presencia de invitados, invitadas a estas mesas de debate. Pero bueno, tenemos que llevar la actualidad y compartir con ellos. ¿Y la actualidad por dónde pasa? Por la situación de esta pandemia, de este COVID-19. Y saber cómo valoramos esta situación preocupante, ¿no? Hemos tenido momentos críticos en Canarias en este último tiempo, en el último mes. No sabíamos la incertidumbre de cómo iban a empezar los coles. Parece que más o menos va dentro de la normalidad. Se está normalizando todo. Y bueno, no hay que bajar la guardia, por supuestísimo, porque siguen habiendo casos de contagio. Hay que vigilar más el tema de los botellones y los encuentros que se dan, porque se ha verificado que son zonas de contacto, ¿no? Donde se transmite el virus. Y bueno, afortunadamente en Canarias en este momento tenemos 50 por 100.000, o menos de 50 por 100.000. Y eso abre el abanico de posibilidades de que empiecen a volar. Bueno, desde Alemania se puede abrir el mercado del turismo, porque tenemos el impacto económico brutal. El producto interior bruto se ha visto bastante afectado, muy por encima de los datos a nivel nacional. Porque nosotros dependemos casi en exclusiva del turismo. Y bueno, vamos a ver cómo recuperamos. La buena noticia con los ayuntamientos, las corporaciones locales en general y con la comunidad autónoma es que, bueno, se puede utilizar, se le baja el techo de gasto, con lo que podemos este año gastar nuestro superávit por encima de ese techo de gasto que teníamos. Y eso es una buena noticia porque los ingresos son menos. Y actuar en lo público también es más, porque se ha incrementado la sanidad, se ha incrementado la educación, los números de profesores. Tenemos que atajar la pobreza porque la vemos que está surgiendo de una manera brutal. Y es ahí donde vamos a incidir. Hay un plan de reactivación de Canarias para que eso salga con el consenso de todos los partidos políticos. Se está buscando ese consenso. Y bueno, este mes también saldrá y es un dinero, aparte del dinero que nos tiene que dar España a Canarias con el tema europeo, esos repartos que todavía no sabemos cuáles son. Nosotros seguimos reivindicando los 500 millones del plan de carreteras que están pendientes por una sentencia al gobierno de Canarias, del gobierno de España. Y bueno, más o menos las reivindicaciones cuando han hecho falta las hemos hecho y parece que el gobierno ahora está respondiendo. Todo con cautela, por supuesto. Bueno, un primero más. Doña María Eugenia. Pues yo, al igual que lo dice la compañera, hemos visto un tiempo en el que la pandemia ha estado bastante descontrolada. Hemos de decir también que es un poco producto de, como no nos afectó tampoco tanto la primera parte, relajamos bastante las medidas, teníamos que haber tomado medidas de, yo entiendo que más severas desde el inicio, hay medidas que no respetamos y evidentemente eso ha influido para que nosotros estemos sufriendo ahora, como hemos estado en un número de casos muy elevado que ha propiciado el cierre de muchos sitios, de aeropuertos, de no entrada de turistas, cierre económico, ha hecho daño en general a la economía, porque si cierras el restaurante a las 12 o a las 11 ya no puedes recibir más gente, hay come gente, los ERTE, o sea, los hoteles se han vaciado, nuestro motor, no nos devolvemos a olvidar, llevamos muchos años que intentamos potenciar otro tipo de motor económico dentro de las islas, pero sigue siendo el turismo el principal motor que tenemos y al fallar el motor turístico, pues evidentemente tenemos una crisis bastante grande que vamos a ver cómo salimos. Yo respecto de todo lo que se comenta del dinero que va a venir, pues yo tengo suficiente cautela, o desde el Partido Popular la tenemos, porque no desconfiamos que el dinero venga, pero evidentemente bajas el techo de gasto, pero me estás diciendo que me gasto el superávit del 2020 y 2021, yo todavía no he terminado el 2020, no sé el dinero que me va a sobrar, o sea, yo estoy con lo que tengo ahora, solo ingresos, nosotros esperábamos que por lo menos el gobierno permitiese el que se pudiese engastar el superávit del 2019, que es el que ya con el que contamos, lo que estaban diciendo era el de 2020 y el 2021, si no tengo entendido yo, para el 2021, 2021, para estos dos años, no para los siguientes, para este año, pero vamos a ver, porque ahí había gente que, ¿sabes? que yo he entendido, de lo que he podido entender, hay una pequeña disquisición si es o no es, vamos a ver, yo todo el dinero que venga evidentemente desde el Partido Popular no vamos a ser nosotros los que digan que no podemos gastarnos el dinero, porque si puedo ayudar a todos mis vecinos y mis vecinas, y eso va a mejorar la calidad de vida del municipio, del ciudadano, y se van a poder hacer cosas, abrir programas y contratarse gente, pues mucho mejor que mejor, y si viene más dinero, pues mejor, lo que pasa que es verdad, que es lo que decimos, tenemos que tener unos presupuestos generales del Estado, que todavía nosotros no sabemos cómo va a salir, esos presupuestos generales del Estado condicionarán el dinero que venga de Europa, desgraciadamente tenemos los presupuestos europeos todavía que nos han cerrado para el siguiente periodo de siete años que tenemos, que se hacen por siete años, entonces hay bastantes dudas, hay ya voces que dicen que nosotros vamos a ver, no sabemos que la política agraria, pues va a tener la PAC, va a tener un pequeño bajada, con lo cual para nosotros con el tema del plátano y todo esto, pues tampoco nos va a venir demasiado bien, hay que esperar, tenemos que tener cautela, suficientemente cautela, pero no voy a ser yo quien nos diga que no venga el dinero todo lo que sea necesario, porque de verdad que nosotros, de verdad que hay algo que tenemos que tener en cuenta, que estamos a 2.500 kilómetros de Madrid, somos una región ultraperiférica donde vivimos del motor económico del turismo y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con pandemias, con todo lo que ocurre, porque una crisis aquí, es una crisis que nos afecta a todo, porque es cerrar y no aca, y lo que acaba de decir la compañera, cierra todo y esto influye en todas las familias, hay un montón de familias que ya estaban mal y encima ahora si un miembro estaba trabajando o dependía de ese sector, pues se ha visto incluso que se ha quedado sin trabajo, hay mucha gente que está sin trabajo. Sí, a ver si puedo explicarlo, el superávit que se va a ampliar es el acumulado que se tiene de los ayuntamientos, recuerda que hubo un plan fallido de la ministra que quiso dar, coger el superávit de los últimos años de los ayuntamientos y repartir 5.000 millones entre esos ayuntamientos, eso no se llevó a cabo porque son los ahorros municipales y los quería el gobierno de la nación. Sabiendo que ellos tienen déficit, los ayuntamientos han hecho un esfuerzo mayúsculo para apretarse el cinturón y ahora tener ese superávit, por lo tanto darlo al gobierno era una respuesta como así fue, de negativa por parte de los ayuntamientos menos los del PSOE, que todos sabemos que se tiraron como si fuera la panacea. Ahora es bien distinto porque el gobierno a través de las reivindicaciones que hemos hecho y una ha sido desde Canarias, teníamos primero que tener en cuenta los dineros a cuenta que tiene el gobierno de España que darnos a las comunidades autónomas por la recaudación de los impuestos sencillamente, esos dineros a cuenta se ha dicho que van a respetar como si las retribuciones que ha hecho de impuestos, como si los impuestos que se hubiesen cobrado fuese en una época normal, con lo que nos van a dar a cuenta, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, nos dicen que en el 2022 y el 2023 la diferencia tenemos que pagarla, por lo tanto, esto no es la fiesta de puedes gastarte todo lo que tú quieras porque luego vas a tener que devolver la diferencia entre el 2023 y 2024. Eso por un lado. Segundo, los ayuntamientos pueden disponer de ese superávit que tienen, ya no en fondos remanentes sostenibles, para obras sostenibles, financieramente sostenibles, como le dices, sino ya te abre el abanico y tú puedes gastarte lo que consideres dentro de tu ayuntamiento que es importante. ¿Por qué? Porque ahora hay que atajar la pobreza, que es lo más inmediato que tenemos. Bueno, las ayudas de emergencia social, las prestaciones que pueda dar el ayuntamiento, es ahí los ayuntamientos donde tienen que incidir y sobre todo porque hay un déficit de recaudación, es decir, no se ha recaudado, las empresas han dejado de funcionar, por lo tanto, no han podido pagar a las administraciones aquello que, por lo tanto, hay un diferencial. Bueno, eso se compensa con los remanentes, que no es de este año y del año que viene, no, son para emplear este año y el año que viene, porque luego nos cortarán el grifo. Recuerda que la ley de sostenibilidad la puso el Partido Popular y elevó un techo de gasto. El techo de gasto se ha ido programando según el índice de presión al consumo y cómo el producto interior ruto iba creciendo. Eso ahora está parado. Lo que te han dicho es, bueno, cortamos el límite de gasto, el techo de gasto, tú puedes gastar de esos remanentes, porque antes se calculaban y asumías como gasto, ahora ya no y puedes gastártelo. Bueno, vamos a esperar ahora, como dices tú también, porque también están pendientes en los presupuestos de la comunidad autónoma, que tienen que ver con esas entregas a cuenta del gobierno de España, que tiene que ver con Europa, cómo se va a repartir el fondo europeo con las comunidades autónomas y ahí Canarias es diferencial, es decir, nuestro producto interior ruto ha bajado un 36% y el resto de España, la media española, es de un 20%, por lo tanto estamos con unos 14 puntos por debajo de nuestro crecimiento. Eso quiere decir que hay gente que lo va a pasar muy mal, porque el producto per cápita baja también enormemente. Entonces, eso es lo más inmediato, es la calidad de vida de los ciudadanos que hay que atajar. Y para eso necesita el gobierno de Canarias, pues hacer ese plan de reactivación económica que es necesario. Es necesario saber estratégicamente dónde vas a poner el dinero. Bueno, nosotros decimos, bueno, hay siete ejes dentro del plan de reactivación económica. Primero, hacer una administración más eficaz. Está demostrado ahora que yo creo que el teletrabajo es lo peor que le ha venido a las administraciones. Lo digo francamente, porque aquí están trabajando, los maestros están trabajando, están trabajando los autónomos y sin embargo en la comunidad autónoma, en los organismos y entidades, están todo el mundo teletrabajando. Y no se funciona igual, porque las llamadas no se cogen igual. Y las desquejas que tiene el ciudadano a través del CEPE, por ejemplo, que no te dan ni cita. Estamos hablando de la renta básica para hacer la renta básica, lo que es la renta mínima vital. O estamos hablando del INSS, que son para las discapacidades, para la jubilación, que no te dan ni cita. Ya no tienen para dar cita. Por lo tanto, ahí hay que inyectar desde el Gobierno de España que esos dos organismos que son nacionales funcionen. Y de alguna manera habrá que hacer la gente ir a trabajar. Porque si todos trabajamos en el sitio, de acuerdo que las tecnologías han venido para quedarse, pero no se está cumpliendo igual. No se está cumpliendo igual. Una trabajadora social de un ayuntamiento tiene que estar presente, no puede estar haciendo teletrabajo porque tiene que ver al ciudadano. Tiene incluso que visitar la casa a ver cómo están las condiciones sociales de ese ciudadano o de esa ciudadana. Bueno, pues entonces, en los niveles de pobreza también anteriores del 2019, el riesgo de entrar en pobreza era de un 28%. En el 2019, el riesgo de pobreza. Y el riesgo de pobreza y faltir un 40%. Imagínate. Pues eso todo va a venir a más. ¿Por qué va a ir a más? Por lo tanto, las administraciones tienen que estar a tope trabajando. ¿Y el teletrabajo ha venido para quedarse? Vale. Pero también la presencia hace que la administración funcione. Porque alguien tendrá que pivotar el barco. Eso por un lado. Luego hay que tener un plan de reactivación económica. Hay que empezar con los autónomos. Todo eso, la hostelería, la hostelería baja un 78% su actividad. Eso quiere decir que va a haber mucha gente. Ya está la gente en el desempleo. Y los ERTE están manteniendo a 123.000 personas en esta comunidad autónoma. Que como se acabe, súmale 254.000 desempleados que tiene esta comunidad. 254.000, un 47% más de desempleo. Hay nada en estos seis meses. Súmale si no tenemos ERTE, si no llegamos a tener ERTE. Son 123.000 personas más al paro que podrían convertirse en el 70% de la población en desempleo. Hablamos de desempleo juvenil, de los menores de 25 años. Otra vez vuelve a subir. Otra vez son los que se quedan rezagados en el tema del empleo. Por lo tanto, eso, la actividad, la reactivación tiene que ir a la pequeña y mediana empresa, que es la que da trabajo. Al sector hostelería y ocio, que son los que están dando trabajo. Y luego ya tenemos que también tener en cuenta el cambio climático. Es lógico, porque todo lo que es el cambio climático tenemos que abordarlo. Tenemos que abordar el turismo como nuestra fuente principal. No vamos a inventar la gallina de oro. La gallina de oro la tenemos. Lo que pasa es que tendríamos que ver qué mercados y de qué manera vienen esas personas aquí. Si esto es un corredor seguro para venir ofreciéndole un producto. Y para eso tenemos que estarnos en casa, cuidarnos, usar mascarilla, las distancias de seguridad, lavarnos las manos y todas esas cosas. Porque nos estamos jugando mucho en ello. Y bueno, podemos seguir aquí toda la gente. Yo creo que toda la mentalización de la mayoría de la gente, cuando ha visto que realmente, bueno, todavía hay mucha gente aquí que ve un poco absurdo el tema de la mascarilla y tal, pero yo creo que cada vez hay más gente que es consciente de que hay que guardar la distancia, de que hay que ponerse la mascarilla y tal. Respecto a los remanentes, yo le iba a decir a Isabel que no seríamos nosotros los que diríamos que los remanentes no, porque hasta el Partido Popular aquí en Telde llevó una moción en el mes de julio, que la FECAM, como tú has dicho, no fueron los partidos, no fueron solamente los ayuntamientos socialistas. La FECAM aprobó con el voto de los partidos, del Partido Popular en casi todos los municipios de la península y de aquí, aprobó para que fuera y que la ministra hiciera ese planteamiento. Fue en el Congreso de los Diputados, debido a la negativa de la mitad de que votaron en contra de ese decreto que aprobaba eso, porque se ha echado para atrás, pero la FECAM lo aprobó. O sea, el órgano fue la primera vez que se aprobaron unos remanentes, que se diera el dinero de los remanentes y nosotros, desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde, que está en la hemeroteca, presentamos una moción que nos votaron todos en contra, cuando dijimos que los remanentes se quedaran para el ciudadano, que no se entregaran, y se nos votó en contra todos los partidos, solo votó a favor de esa moción el Partido Popular, y está en el, está englavado en el Pleno, y se llevó y salimos en el tal. Entonces, pues yo creo que Gracia viene diciendo... Es curioso, porque el Partido Popular fue el que puso la norma para tener sus pedales, y el techo de gasto, la ley de estabilidad presupuestaria... Pero mira, yo te habré tenido lo que sea, pero cuando yo, será curioso, pero cuando nosotros salió lo de la FECAM y quedarse el gobierno con el dinero, nosotros tenemos una moción presentada en el Ayuntamiento para que el Ayuntamiento se quedara con sus remanentes y no los entregaran, y votaron todo el Pleno en contra. De hecho, nosotros hemos salido, no aquí, porque lo hemos hecho desde aquí, desde Telde, desde el gobierno de Canarias y de todos sitios, hemos dicho que los remanentes pertenecían a los ciudadanos, al esfuerzo que habían hecho los ciudadanos para poder pagar y tener... Y era justo que los ciudadanos pudieran gastar los ayuntamientos, que es la... perdón, porque voy a darle aquí, le di al micrófono, que el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, tenía el derecho de poder gastar el dinero en su ciudad, en los ciudadanos. Luego, por otra parte, a pesar de que sea el Partido Popular el que puso la ley del techo de gasto, lo superaba y... es verdad que estamos hablando de épocas completamente distintas y había que regular el techo de gasto, no se podía gastar todo el mundo, no podíamos ir todo el mundo a la Bartola, eso está más claro. Y si no, si no les venía bien, pues era fácil de haber... Pues hay muchas formas, pues modificar la ley donde estaba, como se ha dicho, o quitarlo, eso está claro. Luego, también comparto contigo una cosa, en Telde está pasando una cosa muy graciosa que está pasando en casi todos los ayuntamientos. Esto no es una cosa solo de Telde, pero ya que estamos en TARA y estamos en Telde, vamos a decirlo, lo que acaba de decir Isabel. La gente se está teletrabajando, la gente está presentando una de quejas tremendas, porque en el ayuntamiento de Telde, tú vas a pedir por certificado electrónico un padrón, no te lo dan, te lo dicen que te lo mandan al correo electrónico y te están mandando el empadronamiento con dos semanas y tres semanas de atraso. Una cosa que es tan sencilla como tú tienes tu certificado electrónico, tú pides tu padrón, como cuando tú pides la vida laboral. Tendría que estar inmediatamente. La gente está tardando una barbaridad. Tú pides cita para una cosa y te dan cita para tres semanas más tarde. Entonces, llegas allí, a nosotros nos ocurrió, a unas personas que nosotros conocemos, nos ocurrió, solicitaron cita en el ayuntamiento de Las Palmas para un registro, solicitando ver una cosa allá en el registro. Y el día de la cita que llegaron dicen, no, esta cita es para el registro, ahora yo le voy a dar a usted otra cita para que la vean. Al día de hoy todavía se sigue esperando por esa cita. Entonces, es verdad que si yo, si un médico que trabaja, vamos a ver, hay que ir cogiendo, hay que tener cuidado, hay que mantener la distancia, pero si un médico que trabaja en contacto con el virus está todo el día en su puesto de trabajo, un enfermero y un maestro va a trabajar y un docente y un señor de una empresa que no se puede permitir el lujo de quedarse en su casa porque tiene que sacar adelante de su casa Si yo puedo ir a trabajar, ¿por qué la mitad de los organismos públicos están teletrabajando? Que no estoy en contra, que nadie me malinterprete, que no estoy en contra del teletrabajo, que el teletrabajo, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero para ayudarnos, no para sustituirnos. Entonces, también si a mí me da miedo, porque, oye, todo el mundo puede tener derecho, no miedo, porque yo no tengo miedo, yo tengo respeto, vamos a poner las cosas en su límite, podemos tener todas las personas respeto al virus, miedo no, respeto, pero oye, también hay que saber que si hay gente que sale a trabajar todos los días, por lo menos podría haber turnos para recibir a la gente. Oye, mire, usted no tiene mascarilla, no pasa usted, oiga, usted no guarda. Yo, en el centro donde estoy ahora mismo, en el IES donde estoy, oiga, mire, si usted se baja la mascarilla en la clase, tiene usted una sanción, ¿me entiende? Oiga, si usted toca a su compañero, tiene una sanción, o sea, hay que ser, no es que digamos, pero no es esto, es todo, hay que tener cuidado, respeto, pero trabajar, vamos a trabajar todos. El tema este es que es para, porque, hombre, a lo mejor habrá que agradecerle al señor Montoro que haya puesto la ley, porque ahora tenemos dinero para poder gastar, imagínese si hubiera seguido derrotando dinero, como se estaba derrotando dinero en muchas administraciones, había muchas administraciones que estaban haciendo las cosas muy bien, fueron los perjudicados por este pecho de gasto. 150 millones que puede tener un cabildo sin poderlo gastar durante años para los bancos ociosos, porque aquí quien gana es el banco, no me parece. Pero así todos los cabildos, y el de Gran Canaria, no gastan el presupuesto que tienen y cuando llega a fina de año empieza a repartir adiestro y siniestro, repartan adiestro y siniestro, pero bueno, que cumpla con el presupuesto, se hace un presupuesto y dice que tiene un presupuesto de 100 euros, hombre, gástate 99 y queda bien, pero no te gastes 60 o 70. Todos los ayuntamientos han acumulado. Bien, pero es que bueno. Todas las corporaciones locales porque no te dejan subir el techo de gasto. Claro, pero es que... Entonces, si tú no te puedes gastar más de 5 pesetas, pues si te gastas 4 y medio te sobra. Pero no se ha cambiado la torna de dejarle en deduar, donde hay ayuntamientos, por ejemplo, este ayuntamiento que tenía más de 150 millones de euros de deuda, que han tenido que pagar los ciudadanos, porque no lo han pagado los mismos estados políticos, no lo han pagado los ciudadanos a través de los impuestos. En este ayuntamiento y en todo, en todo el ayuntamiento, quien paga los ciudadanos a través de los impuestos, no los gestores políticos de cualquier color, quien derroya sí son ellos, de todos los colores. El más gestor tiene colores de diferente. Sí, sí, de todos los colores. El más gestor es el más gestor. Aquí no, uno más y otro más. Pero esto de que a mí me venga, y yo no sé, la verdad que hay que hacer un monumento y poner el nombre en la calle de todos los municipios, el que se le ocurrió la idea de decirle al ayuntamiento, oye, miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen un remanente en ayuntamiento. Nos van a prestar ese dinero a mí, me lo van a dar a mí, que yo se lo voy a devolver durante 10, 15 años, y resulta que le voy a dejar que gaste algo, pero también te voy a decir dónde lo tiene que gastar, por si acaso, porque como tú no sabes, yo te voy a decir, pero tú me lo devuelves y ese dinero me lo da. Pero mira, es más, voy a decir chachi para ti, si tú necesitas dinero, te dejo que te ende des y te das un crédito. Pero menos, ¿quién necesita el dinero? ¿El Estado o el ayuntamiento? El ayuntamiento lo tiene en el banco, que incluso, no sé a quién que se le ocurrió la grandísima idea también, porque esto también es para ya leírlo a la cometa, de que a partir de enero, los bancos cobran por tener ese dinero en los bancos. El dinero del ayuntamiento, el ahorro del ayuntamiento, está generando un beneficio a los bancos, que de eso se habla poco. No, 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 es así. Los ayuntamientos estaban que trinaban, porque encima de que no te lo dejan gastar, los bancos te cobran intereses por tener el dinero allí. Todo esto, todo esto, yo digo, ¿quién lo ha hecho? Hay que ponerle el nombre, en todos los municipios, en el nombre de una calle, para recordarles toda la vida. Porque ha sido una estrategia, pero diseñada para necesitar los bancos. Ha sido una estrategia diseñada estupendamente, y cuando la FECAM aprobó el planteamiento, antes de llegar a tumbarlo el Congreso, nosotros, desde aquí les dijimos, el PP, en el ayuntamiento de Telde, les dijimos, oiga, mire, si se van a llevar el remanente, si usted tiene dinero, cancele el plan de ajuste, porque es lo que han hecho esta mañana, cancele usted el plan de ajuste, y libere, por lo menos, nos quita ya los créditos ICO, y tal, eso también se lo dijimos, antes de que se iban a llevar los remanentes, tampoco dijeron que sí a ese planteamiento, con lo cual, es lo que hay. Claro, lo que pasa es que el Partido Popular, en las anteriores crisis, porque nosotros no tenemos que fijar, que hicieron en la última crisis el Partido Popular, y fueron las políticas de austericidio, donde dejaron en la cuneta, a miles de personas, en la más absoluta pobreza, donde se recortó, y donde primero se recortó, fue la educación y la sanidad, eso fue así, los recortes fueron terroríficos, y de aquellos polvos, estos lodos, es decir, el sistema sanitario, hemos detectado que es defectuoso, los servicios sociosanitarios, en las comunidades autónomas, defectuosos, mira Madrid, la de personas mayores, que han muerto, porque era un servicio sociosanitario, donde no tenían ni médicos, ni médicos, en la residencia de mayores, o médicos de cuatro horas, es decir, los ajustes que se hicieron, en la otra vez, hemos aprendido, que no sirvieron más, que para ahondar, en la pobreza, esta crisis es diferente, porque es diferente, a todas luces, en una crisis, de una pandemia sanitaria, donde hemos detectado, que hay problemas, de estructurales, de la sanidad, y se ha invertido en sanidad, y las comunidades autónomas, y los gobiernos, de las comunidades autónomas, han inyectado, y de hecho, más de cuatro mil, nuevos, trabajadores, se han incorporado, a la sanidad pública, en Canarias, porque había que controlar, el tema de la pandemia, y como en Canarias, mira Madrid, que eso es, el caos más absoluto, por lo tanto, las medidas, que se tomaron la otra vez, para abordar la crisis, no funcionaron, la autenticidad, no funcionó, no funcionó, luego, ahora, me parece muy bien, que el Partido Popular, haya pensado, que ahora hay que utilizar, los superávit, pero, en todo este tiempo, la ley Montoro, no han querido, cambiarla, ni ustedes tampoco, nosotros, desde Nueva Canaria, hemos dicho, que aquellas comunidades autónomas, que tenían capacidad, para endeudarse, sin ningún problema, incluso, que estaban pagando, sus créditos, tranquilamente, no tenían por qué, pagarlos de reemplón, porque, ahorrate dinero, para que pagues, la deuda, si ya tú la tenías financiada, ¿a qué venías, pagarlas, antes de tiempo? Bueno, tenemos una comunidad autónoma, la nuestra, de las más saneadas, de las más saneadas, fruto de ello, que podemos endeudarnos, podíamos endeudarnos, en un 1,2 puntos, la comunidad autónoma, y sin embargo, ahora, el gobierno de España, ha dicho, te puedes endeudar, hasta las 2,2, veremos, porque tampoco, nos vamos a tirar al monte, porque no nos podemos tirar al monte, porque después, todo eso hay que pagarlo, y hay que hacer, un plan de ajuste, para pagarlo, en los próximos años, pero es verdad, que las recetas del Partido Popular, anteriores, no fueron efectivas, no fueron efectivas, porque dejaron, a muchas personas, en la cuneta, ustedes, la renta básica, que ahora ustedes, se llenan la boca, la renta básica, nunca la pusieron ustedes, en marcha, nunca, a nivel general, nacional, incluso, decían lo de la paguita, para las personas, esto es una paguita, y por la puerta de atrás, están todo el tiempo diciendo, esta es la paguita, bien sea de los rojos, bien sea de no sé qué, la paguita, resulta que va a ser, más necesaria que nunca, porque la pobreza, como digo, los índices de pobreza, van a ser altísimos, lamentablemente, ojalá, la reactivación económica, fuera, igual que fue, la crisis, que fue en picado, y fuese en picado, pero esto no va a ser así, no va a ser así, ojalá fuese, pero los mercados internacionales, Alemania, Francia, Italia, todo eso, tardarán en recuperarse, porque ellos también tienen problemas, económicos importantes, Alemania, nuestro principal emisor de turistas, tiene problemas económicos importantes, por lo tanto, vamos a, decía antes yo, el sector hostelero, y restauración, y oso, ha bajado un 78% de su actividad, y eso que quiere decir, que hay muchísima gente, que estaba haciendo la actividad ahí, que o bien están en ERTE, o bien estaban, por horas contratados, y se, ahora mismo están en casa sin cobrar nada, las colas en Cruz Roja para alimentos, son bestiales, y en las grandes ciudades, se ve todavía peor, porque la gran pobreza, se ve en las grandes ciudades, entonces, eso hay que atajarlo, las medidas ahora, son bien distintas, a las que ha aplicado el Partido Popular, a mí me alegra, que, muy bien, que venga, que digas, que hay que utilizar el remanente, perfecto, es que hay que utilizarlo, precisamente ahora, cuando más hay que utilizarlo, el gobierno de España, se equivocó, diciendo que, se lo diéramos a ellos, precisamente, porque ellos no tienen liquidez casi, y para el nivel de endeudamiento, es tremendo, con respecto, a las comunidades autónomas, precisamente, las comunidades autónomas, que menos, no son precisamente, las rojas, las que, Madrid, como digo, el ejemplo es no seguir, porque ellos no han respetado, ni tan siquiera, el techo de gasto, han seguido gastando, porque les daba la gana, y así lo decía, ¿te acuerdas de Esperanza Aguirre? Pues yo voy a seguir haciendo, lo que me dé la gana, y claro, así está como le va al asunto, por otro lado, he sido la primera que ha dicho, lo de la administración pública, es decir, ¿ha trabajado Dios? ¿Qué coño? Yo, con perdón, pero, ¿qué carajo hacen en sus casas? Me parece muy bien, que, no se trata de miedo, fíjate, ni respeto, usted tiene que trabajar, porque un sanitario, que también le da miedo, y en la pandemia, le daba mucho miedo, porque tenía que volver a casa, a lavarse, y hacer todo un protocolo, para no contaminar a sus hijos, incluso muchos de ellos, se quedaron en hoteles, para no ir a casa, a contaminar a sus padres mayores, han ido a trabajar, por lo tanto, la administración, tiene que empezarse a mover, entre otras cosas, porque la administración, hace contrato, autónomo, porque hace, da licencias, a empresas, porque además, da ayuda social, a las personas, porque la administración, tiene que funcionar, al 100%, y no estoy, yo estoy convencida, del trabajo, es, como tú dices, y ahí lo comparto, es complementario, pero no sustituto, y todo el mundo trabaja, carajo, no puede ser, que en los ayuntamientos, un 80% de la plantilla, no esté trabajando, en el puesto de trabajo, pero, ¿por qué? las personas, que sean vulnerables, en la administración, que se queden en casa, lógico, un maestro, que es vulnerable, y que tiene problemas, se queda en casa, y no puede dar clases, o no, verdad, si es vulnerable, si está dentro del colectivo, de vulnerables, tendrá excepciones, y la administración, la restante, tendrá excepciones, de aquellas personas, que son vulnerables, por situación, de salud, pero el resto, el resto trabaja, en la actualidad, va a trabajar, hombre, lo que no puede ser, es que, mire, que, ay, es que desde mi casa, no se lo puede hacer, porque es que yo no tengo, el programa en mi ordenador, de mi casa, entonces, claro, no le puedo, y a usted, a dar, para eso, para que te quedas, en tu casa, no tiene la, el 80% de la plantilla, de todos los municipios, incluidos, en el Miro de Terror, está en sus casas, las trabajadoras sociales, en sus casas, y después del trabajo, toca las vacaciones, tócate, la guitarra, de todas maneras, a pesar de que, estoy de acuerdo, con todo eso, yo si sigo diciendo, que quizá, lo que dice, el sanitario, tenía miedo, por su propia familia, por contagiarlo, y eso, pero yo creo, que el general, yo no estoy hablando, del miedo, del sanitario, que tal, yo por eso digo, que tenemos que tener respeto, pero miedo no, porque el respeto, es algo que te hace, que tú tengas un cuidado, un cuidado más extremo, a la hora de realizar las cosas, yo tampoco estoy de acuerdo contigo, con que Madrid sea un desastre, yo todavía, no he sentado, a nadie, Cristina Cifuentes, ha ido, a 40 mil tertulias, y ha demostrado, como bien saben, lo que pasa, que la gente no le gusta decirlo, la sanidad, ella, aumentó, camas, de sanidad, o sea, que la sanidad, está mal, no sé dónde, de verdad, que esa es la típica, aumentó camas en la privada, aumentó camas, camas en la privada, con menos personas, pero el problema no son las camas, el problema es que no había personal, que se ha pedido personal, el resto de España, pero escucha, pero es que el personal, no hay, no porque ella las haya despedido, es porque nosotros, tenemos, un problema, y eso lo sabemos todos, a nivel, de España, a nivel sanitario, el personal sanitario, no hay gran cantidad, de personal sanitario, porque hay, desde hace muchos años, como tú sabes, muchos años, números clausos, en muchas de esas carreras, con lo cual, evidentemente, no todo el mundo, que ha querido estudiar medicina, que tenía vocación, la ha podido hacer, son carreras, que debido, a los números clausos, no ha habido suficiente, por decir un ejemplo, no hay igual, de sanitario, que abogado, eso ya lo, eso solamente, hace falta contar, entonces, no le vamos a echar la culpa, a lo mejor, a que nosotros, no tenemos sanitario, porque es que no, no han salido suficientes, sanitario, no se han puesto en la calle, han tenido que llamar, a sanitarios que han estado, vamos a ver, si tú tuvieras un problema, de desempleo, del sanitario, o hubieses echado al sanitario, tú no hubieses tenido, que llamar a sanitarios, que están en la reserva militar, tú no hubieses tenido, que llamar a sanitarios, que están en jubilación, porque es que entonces, hubieses tenido sanitarios, para poderlos meter, lo que existe en España, es que no hay sanitarios, porque no hay suficiente, interinidad es altísima, interinidad, los sanitarios es altísima, por eso te digo, muchos sanitarios, se han ido a Alemania, a practicar la medicina, porque aquí no había, porque no había plazas, ni siquiera las sacaban, los mil, imagínate, pero bueno, los médicos internistas, residencieron, eso es, apuesta a gota, y son becarios casi, no son auténticos trabajadores, pero es que ya ese no es el problema, pero ya eso no es un problema, es como está montado, el sistema sanitario, o donde está el sistema sanitario, las carencias que tiene, pero no es el problema de desempleo, no es el problema de tal, porque realmente, es como el farmacéutico, tú haces farmacia hoy por hoy, y no hay ni un solo farmacéutico, en paro, tú terminas y te vas, otra historia es, lo que a ti te paguen, lo que tú tengas, y cómo te contraten, ya eso son otras historias, y otros López, pero no son sectores, que no tengan desempleo, con lo cual, el problema sanitario en España, es el problema que viene de base, en cuanto a la educación, tampoco estoy de acuerdo, ¿por qué? porque si es verdad, que lo que hizo, lo que hicimos, desgraciadamente, para nosotros, le gusta al ciudadano oírlo, y ya he dicho, en muchísimas ocasiones, en esta tertulia, y en otras que hemos tenido, que eso al final, nos ha venido pasando, factura a nosotros, lo que hicimos, pero, es que, vamos a ver, cuando nosotros llegamos al gobierno de España, la situación del gobierno, era la que era, estaba al borde del caos, al borde del rescate, igual que cuando llegamos, oye, cuando estamos hablando, dice, muchos, los gestores malos, son de todos los colores, y de todo eso, el ayuntamiento de Telde, como dijiste antes, tiene mucha historia, pero no nos olvidemos, que mucha de la historia, del ayuntamiento de Telde, viene de la época, de las expropiaciones, con lo cual, con lo cual, pero bueno, pero viene, de la época, de las expropiaciones, que viene del año 2000, o sea, que no viene, con otros, la época de corrupción, del Faicán, no, 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 pero es que, la época, pero la época, de la época de corrupción, del Faicán, en principio, tenemos hasta sentencias, vamos a ver, hasta que, donde se demostró, que hubo tanta corrupción, o sea, que evidentemente, todos los que habían, no, no eran, y nosotros, no, nosotros desde luego, no tenemos a ninguno condenado, eso está más claro, que el agua, el Partido Popular, no tiene en la actualidad, a nadie condenado, por el caso Faicán, a nadie, a nadie, o sea, que tanto con el caso Faicán, nosotros no tenemos a nadie condenado, nadie, y luego, no solo eso, y viene de la época, de las expropiaciones, si hay que hablar con propiedad, hay que hablar con propiedad, de donde viene la deuda, igual, que no hay que decirle, a todo el pueblo, hay que decirle, o a todos los españoles, oigan, mire, es que las políticas de austeridad, del Partido Popular, pero es que las políticas de austeridad, del Partido Popular, son los lodos, tú dices, de aquellos barros, estos lodos, de aquellos barros, del Partido Socialista, que hizo lo que le dio la gana, le dejó un gobierno en caos, al Partido Popular, cuando entró el señor Mariano Rajoy, si se lo dejó en caos, estábamos al borde del rescate, las políticas que se aplicaron, se aplicaron para poder salir, y gracias a ellas, salimos, gracias a ellas salimos, por eso, yo creo, que hay que poner todo eso, y que estoy de acuerdo, que muchas de esas políticas, que fueron, malas, nefastas, y en contra, no, escucha, y en contra, fueron unos, espérate, escúchame, de la sanidad en este país, y que tú dices, y achaca, al, al, no hay suficiente personal sanitario, no hubo recortes, es que, no hubo recortes, no hubo recortes en la sanidad, no, el recorte es que no tenemos que ir a publicidad, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad, y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo, de más que política, del debate político.